Hola, aquí Banjo. Para celebrar el millón de suscriptores de manera temprana, a la gente de Ciudad de México está invitada cordialmente a mi cumpleaños, en la nueva Cineteca de Cenart en Ciudad de México, este domingo a las 11 y 30 de la mañana. No olviden seguir a Putre Deus, la voz de Olga, a El Shark, la voz de Jock, y por supuesto a Soy Sofía Pimentel, la voz de Tiger. Así que silencio, que ya empezó su novela. ¡Nerd y Jock! Con Olga y Tiger. ¡Nerds! ¡Ay, tengo la ropa de mi chiquistriqui! ¡Ay, mira! Estos lentes tienen mucho aumento. ¡Ay, sí, well, in fact! Soy el meme de los lentes. ¡Jock! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, de hacer puros amarres! ¡Ahora sí me veo como Goku! ¡Nalgóticas! ¡Pues tráiganse las oscuras! ¡Ay, sí, me quiero matar! ¡Tigers! ¡Ah, gale, parezco bully de los sesentas! ¡Puro blim blim! ¡Uy, te queda bien, chiquistiquis! ¡Eso, Brad! ¡Shh! ¡Mándale una foto de un Terrenator! ¡Las chicas aman eso! ¿En serio? ¡Simón, confía en mí! ¡Es mi tilino! ¡Terrenator! ¿Un Terrenator? ¿Qué chingados es esto? ¿Acaso está insinuando que soy un Terrenator? ¡No! ¡Nerd nunca diría eso! ¿A qué se refiere? ¿Entonces está diciendo que nuestro amor es el más poderoso que ha existido? ¿Con tracción 4x4 y dos turbomotores? Así es, no vamos a poner el anuncio original porque nos tumban por copy ¡Ay, mucho amor! ¡Epa, le te dije, mi campeón! ¿Qué está pasando? ¡Ah, pues pasa que el espíritu navideño se apoderó de nosotros! ¡De hecho, Nerd ya te está haciendo suéter en 3D! ¡Eh! ¿Es eso algo malo? ¡No, es que es la primera vez que alguien me regala algo! ¡Y se ve tan genial! ¡Nos vemos geniales! ¡No se olviden de mí, chicos! ¡Te voy a hacer un martinete! ¡Qué suertuda! ¡También tuviste tu primer joven martinete! ¡Oh, un muérdago! ¡Hola, verga! ¿Sabes lo que significa? ¿Eh, qué? Viscum Album es una planta hemiparásita que crece en ramas de árboles Una decoración común en las fiestas de hoy Pero ha sido utilizada en rituales y tradiciones antiguas Incluso como medicina a lo largo de la historia Los druidas celtas del norte de Inglaterra del siglo I Vieron la planta como un símbolo de fertilidad Ya que podía florecer durante el invierno Pero la tradición de besarse debajo de ella Puede originarse de la mitología nórdica De la historia de la diosa Frigg Pero también... ¡Ya cállate y bésame, estúpido y sensual NERV! Eso lo tendrá callado un buen rato ¡Papinando vamos! ¡Ay, bufanda de pareja! ¡Qué linda idea! Bueno, hasta cierto punto ¿Qué quieres decir? ¡Salchichas invernales! ¡Hay descuento para Jocs! ¡Ay, no maca, Yu! ¡Unos Winnis! ¡Ay, por eso! Bueno, nos vemos ¿Qué estás jugando, Olga? Ah, estoy jugando el nuevo juego de Combatiente de Avenida ¿Quieres jugar conmigo? Claro, se ve que está súper padre Pero te advierto que soy un poco mala perdedora Ah, está bien Dos minutos después... ¡Este juego es una mierda! Necesito hacer algo En caso de tigresa, romper el vidrio Calma, calma, Tiger Bájale la espuma a tu chocolate, ¿ok? Sí, papi Una bestia domesticada A un lado, señoritas Hoy tengo una cita con las piernas Ese chaneque va a tratar de levantar eso Esto va a estar bueno ¡Ojale! ¡Qué enalgosa! ¡Ay, chiquistriquis! ¡En esa cola sí me formo! ¡Ay, ya viste esos bollos! ¡Ay, da ganas de darle una mordida! A ver, a ver, a ver Por favor, señoritas Solo pueden ver Pero no tocar al tilino Oh, mi cuadriceps femoral está brillando hoy Olvide lo que dije de no mirar Tiger solo tiene ojos para él ¡Mío! ¿Qué pasó, mami? Regaguáchate mis abdominales ¿Qué pedo? Tengo los mejores en casa ¿Qué coche que tú qué? ¡¿Ya lo ves?! ¡Ya, mana! ¡Calmado! ¿Y qué tal es tus cuadripses, mana? Justo aquí ¡Ay, no, mami! ¿Qué se metió este chamaco? ¡Órale! ¡De puro pensar en la Tiger! ¡Ay, mano! Eso es muy decepcionante No te preocupes Todo el mundo progresamos a nuestro propio paso ¡Vente a hacer yo-yo poses con nosotros! ¡Yo-yo-yo poses! ¡Vaya! ¡Alejense, rompió pares! Oye, Jock Si en algún momento pierdo mi camino ¿Estarás ahí? ¡Claro que estaré ahí, carnalito! Si empiezo a tambalearme, ¿me atraparás? ¡Claro que sí, brody! ¿Cuando esté temblando, me sostendrás? ¡Por supuesto, carnal! Y si en un futuro post-apocalíptico estamos luchando con robots malvados de nosotros, ¿me cubrirás la espalda? ¡Te tengo, hermanito! ¿Hasta el final? Llegué a tu lado, carnalito ¡Sorpresa! ¡Ay, era mi Jaina! ¡Ay, creí que eras un chamuco de esos del parálisis de sueño que dice la Moni Vidente! ¡Pensé que eras mi demonio de parálisis del sueño! ¡Ella sí da miedo! ¡Ella! ¡Ay, mi pezón! ¡Ay, pero ella es un chamuco y está fea! Eh, entonces solo me quedaré aquí para que nunca vuelva a molestarte en tus sueños Eso suena chido ¿Tú también vienes a cuidarme del chamuco? Creí que estábamos jugando a la molotera ¡Ay, brody! ¡Está atormentando bien canijo esta noche! Solo cierra tus ojos, Joke Pronto tendrás dulces sueños ¡Ay, no me hagas caso, cariño! Solamente estaba vigilando en caso de que tu demonio de la parálisis del sueño vuelva a aparecer ¿Aún no has visto nada espeluznante? ¿Qué no te importa la vieja demonio esa? Vengache pa' acá, mi reina Y a mi mierda Esta tormenta me tiene inquieto ¿Puedo dormir con ustedes? ¿De dónde es que apareces siempre? ¡Ay, hijo de la verdad! ¡Ah, qué comodito estoy! ¡Llamen, gente! Así que vámonos a mimir Ok Buenas noches, mi rarito terrón de azúcar ¡Ay, nos vidrios, hermanito carnalito del diablo! Y buenas noches, señor oso ¡Ah, y también buenas noches, demonio de parálisis del sueño catastrófico ancestral! ¡Ay! ¡Ya valiste ver! ¡No me puedo mover! ¡Ah, no, hermana! ¡Consíguete el tuyo! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Consíguete el tuyo! ¡Consíguete el tuyo! ¡Quédate! Ya le está haciendo la del rey misterio a ese chamoco ¡A la verdolaga! Y aléjate de mi querido Jock ¡Mieroína! Y no estoy hablando de la droga ¡Ay, ahora podemos dormir sanos y salvos! De hecho, creo que voy a regresar a mi cuarto para que ustedes tengan espacio, chicos ¡Ah, está bueno, Brody! Y si no puedes dormir, llévate al señor oso, así no dormirás solo Soy un chico grande, no necesito un oso de felpa Pero, de nuevo, no me importaría un poco de compañía Es difícil relajarse, quisiera una manta más grande Nadie me quiere y todos me odian Mejor me como un gusarito Oye, quisiera ser mi chamuco de la parálisis del sueño esta noche ¡Ah, ya me mire! Rondroneo, rondroneo